Poder correr entre el miedo y la sed, sin desgano y a fondo De estrellos de luz que encajan perfectos, se saben tapados Y a veces es lucha el sentido Retazos de voz, retazos del sol Retazos de voz, retazos del sol La risa quebrada ya pasará, y es el cielo, el edén Que espera el tornado para descansar Retazos de voz, retazos del sol Retazos de voz, retazos del sol Cruzas espejos y explota el temor Sé lo que tienes contigo Retazos de voz, retazos del sol 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 Gracias.